bienvenidos a un nuevo vídeo de un caminante chileno esta vez estaremos recorriendo metro de santiago algunas de las combinaciones de la línea 4 y la línea 1 hasta las 6 y 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 Gracias por ver el video. 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 Recuerda, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos muy pronto.